Ale, finalmente no pudo ser. Sí, partido complicado, con un rival que propuso un juego interesante y por momentos fue superior. Tal vez lo más justo hubiese sido un empate, pero en una jugada puntual cometimos un par de errores y nos llevó a terminar en derrota, pero hay que trabajar en la semana para ir a revertir a Piriápolis. No encontró el fútbol del equipo bohemio, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí, estuvimos creo que bastante lejos en lo individual y también en lo colectivo de lo que veníamos acostumbrados a ver. Pero bueno, habrá que hacer hincapié en un par de puntos en la semana para tratar de mejorar y ahora ya viendo al rival un poco más con ideas, ya no tanto teóricas sino en la práctica, buscarle soluciones a algunos problemas que tuvimos hoy. ¿Cuál fue la clave del encuentro, te parece? Y por ahí creo que nosotros no propusimos mucho, abusamos demasiado de la pelota en largo y eso por ahí nos perjudicó porque también no agarrábamos el rebote, la famosa segunda pelota, para a partir de ahí poder construir y bueno, se fue prácticamente todo el partido así, recién en los últimos 10 minutos nos logramos acomodar en la cancha posicionándonos ofensivamente y bueno, es muy poco tiempo en un partido de 95 para poder conseguir el objetivo. ¿Cómo se trabaja durante la semana para afrontar el próximo partido que va a ser definitivo ahora sí? Tranquilo, tratar de sacar conclusiones, hablar con los jugadores, mantener ese ida y vuelta que hemos tenido desde que empezó, eso nos va a cambiar y bueno, trataremos desde lo estratégico planificar de la mejor manera para conseguir el triunfo que no es nada utópico ni algo que se le parezca, simplemente mejorar el nivel de lo futbolístico y mantener la concentración en los 95 minutos que dure el juego para poder dar vuelta lo que sucedió hoy. Sin duda Lombardi se extrañó, se iba a extrañar obviamente, ¿qué te parecieron las nuevas incorporaciones? Sí, el Cabeza tenía una sociedad interesante en el juego de medio campo con todos los volantes, sobre todo creo que al que más le costó la ausencia de él fue Aujar Vide, que era un socio permanente, pero bueno, Ramón y Álvaro se incorporaron hoy, por ahí no podemos sacar una conclusión del juego de Ramón cuando no es asistido porque los delanteros decimos que jugaron mal cuando en realidad la pelota no le llega bien jugada, no sería justo y me convenció y me dejó muy contento el rendimiento de Álvaro por el lateral izquierdo, cerrando en un par de ocasiones importantes en el primer tiempo, siempre ordenado, con experiencia, largándose al ataque en el segundo tiempo y bueno, hay que mejorar, pero no es individual, ya es un tema colectivo que lo tenemos que trabajar en la semana para tratar de irbanar a alguna jugada que pueda lastimar al rival. ¿Este tipo de partidos se define con alguna jugada increíble, maravillosa o si no con algún error lamentablemente? Sí, fue una jugada de pelota quieta que no la tiramos al área, fue orden mía, yo asumo la responsabilidad porque estábamos tirando demasiado pelotazo, le dije a Álvaro que jugaran corto con Martín y Cristian Méndez para generar superioridad numérica, en un mal pase nos sacan un contragolpe, nos agarran mal posicionados y bueno, lamentablemente perdimos por ese gol, la responsabilidad es pura y exclusivamente mía, te repito y bueno, hay que trabajar y hay que estar preparado para esto y seguir aprendiendo y ojalá podamos dar la vuelta el fin de semana que viene. Gracias por la nota. No, gracias a ti.